Si la construcción sigue creciendo como va, el año entrante crecerá un 9.7% y habrá 187 mil viviendas nuevas. La ejecución de las políticas públicas de vivienda será la clave para la construcción de edificaciones en 2016. Según la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, se prevé un crecimiento superior al 9,7%. Este incremento estará ligado a las nuevas alianzas que se hacen con otros países para la innovación en el sector inmobiliario. Esto hará que las ventas alcancen las 187 mil 285 unidades nuevas. Este crecimiento hará que uno de cada tres nuevos empleos sea en la construcción. Esto genera confianza económica para la inversión en el país y la consolidación de los programas de vivienda que impulsa el gobierno nacional. Además, como se impulsa este sector, hará que las políticas de las administraciones locales estén enfocadas en fortalecer la oferta de suelo urbanizable para que los promotores de proyectos se interesen en Colombia.